Los preciados F-16 llegarán. Sí. La pregunta es, ¿dónde podrán estacionarse? Rusia ha madrugado los planes de la OTAN y ya prácticamente no queda aeródromo libre para poder recibir los casos que prometió Washington y que, por cierto, seguramente ya reposan en otros países de Europa. Sin embargo, ¿cómo llegarán a Ucrania? ¿Dónde serán ubicados? Algunos generales ucranianos con cierta osadía proponen estacionarlos en carreteras. Sin embargo, los gerán rusos, esos drones pequeños pero mortales, ya empiezan a perfilar un ataque colosal para repeler la amenaza. Ironías del destino. Serenki. El uso de los F-16 era tan gaseoso como su presidencia. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Jaque a los F-16. Las últimas noches de Ucrania se han visto iluminadas con la siniestra danza de los drones gerán rusos, anunciando un ataque que resonaría a lo largo y ancho del país. Las tropas rusas, con una precisión quirúrgica, dirigieron los esfuerzos hacia el aeródromo de Starokonstantinov, un bastión que Kiev había tratado de proteger fervientemente. La elección del objetivo no fue casual. Se trataba de una respuesta calculada al rumor persistente de la llegada de los casas F-16 a Ucrania. Una promesa que había encendido las esperanzas de muchos en el gobierno de Zelensky. La administración de Zelensky había imaginado un futuro donde los F-16, esos majestuosos casas de la OTAN, rugieran en los cielos ucranianos, imponiendo una nueva dinámica en el conflicto. Sin embargo, los drones gerán, pequeños pero letales, destrozaron estos sueños al atacar con precisión milimétrica la infraestructura del aeródromo de Starokonstantinov. La luz del amanecer reveló los estragos. Al menos tres drones rusos geranio habían dejado su marca, dañando equipo crucial entregado el día anterior. Lo que debía ser el inicio de un nuevo capítulo de renovación se convirtió en un escenario de desolación con escombros y maquinaria destrozadas, testigos modos de la ferocidad del ataque. La cuestión de dónde estacionar los F-16 se tornó urgente en KERN. Los debates se centraron en la desesperada propuesta de utilizar la vía pública como pista de aterrizaje, una medida que en condiciones normales habría sido descartada por impracticable. Sin embargo, las circunstancias no eran normales. Un general ingenioso de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Sergei Kribonos, propuso una solución audaz. Utilizar las carreteras para el despegue y aterrizaje de los casas. La idea no era del todo nueva. Suecia ya había implementado algo similar, aunque en un contexto de paz. Pero aquí, en medio de una guerra encarnizada, la propuesta adquiría un matiz de desesperación y soberbia. A partes iguales. Los rusos no ignoraron estas maniobras. Entendían que permitir la operación de los F-16 desde aeródromos improvisados en carreteras podría cambiar la dinámica del conflicto. Así los ataques se multiplicaron. Explosiones resonaron en la región de Vinschia, donde más drones tipo geranio fueron enviados a objetivos militares. La región de Chernyhiv también sufrió daños significativos en una de sus bases de entrenamiento. Un golpe más al ejército ucraniano que ya se encontraba bajo presión constante. La promesa de los F-16, sin embargo, seguía en pie. Durante la cumbre de la OTAN, políticos occidentales declararon con firmeza que algunos de estos aviones de combate ya estaban en camino a Ucrania. Zelensky esperaba al menos 120 de estos casas. Una cifra que, de materializarse, podría inclinar la balanza a favor de Ucrania. No obstante, los ataques continuos a los aeródromos hicieron que los generales ucranianos se preguntaran dónde podrían desplegar los aviones sin arriesgarlos a ser destruidos en tierra. La táctica rusa era clara. Destruir la infraestructura necesaria para la operación de los F-16 antes de que estos pudieran siquiera despegar. Los generales rusos, conscientes de la amenaza que representaban estos casas, desplegaron una estrategia implacable. Los drones geran, pequeños pero efectivos, se convirtieron en una herramienta esencial en esta campaña. Su capacidad para evadir defensas y alcanzar objetivos precisos demostró ser devastadora para las aspiraciones ucranianas. Los ataques no solo eran una demostración de poderío militar, sino también un mensaje contundente a Kiev y sus aliados occidentales. Moscú había dejado claro que cualquier intento de utilizar aeródromos europeos para los F-16 convertiría estos lugares en objetivos legítimos para las fuerzas aeroespaciales rusas. Polonia, inicialmente considerada como una posible base para estos aviones, rápidamente desechó la idea tras las advertencias rusas. La decisión de Moscú de atacar la infraestructura clave no fue tomada a la ligera. Era una jugada estratégica destinada a neutralizar una amenaza potencial antes que pudiera tomar forma. En el campo de batalla, la capacidad de un bando para imponer su voluntad sobre el otro, a menudo, se decide en estos momentos críticos. Cada ataque exitoso a un aeródromo, cada dron que alcanzaba su objetivo, era una victoria táctica que resonaba. Más allá del campo de batalla, enviando ondas de choque a través del entramado político y militar de Ucrania. La situación en Ucrania se volvía cada vez más desesperada. Las imágenes de carreteras convertidas en pistas de aterrizaje improvisadas, con marcas especiales y bolsillos camuflados para estacionar aviones, evocaban una mezcla de ingenio y desesperación. Mientras tanto, los F-16 permanecían en un limbo, atrapados entre la promesa de su llegada y la brutal realidad del conflicto en tierra. Los drones Geram, con su letal precisión, seguían siendo una amenaza constante. Su capacidad para infiltrarse en territorio enemigo y golpear con precisión quirúrgica había demostrado ser un factor decisivo en múltiples ocasiones. Cada dron que despegaba de su base en Rusia llevaba consigo una carga de destrucción, apuntando a desbaratar cualquier intento de Kiev de establecer una infraestructura aérea viable. En medio de este caos, la pregunta de cómo y dónde desplegar los F-16 persistía. Los generales ucranianos, enfrentando una presión sin precedentes, se vieron obligados a considerar opciones cada vez más creativas. La idea de utilizar carreteras no solo como pistas de aterrizaje, sino también como bases operativas temporales, era una medida extrema que reflejaba la gravedad de la situación. La noche del 11 al 12 de julio se convirtió en un reflejo brutal de las capacidades de Rusia y de la vulnerabilidad de la infraestructura ucraniana. Los ataques a Estaro Konstantinov y otros aeródromos enviaron un mensaje claro. Cualquier intento de fortalecer la capacidad aérea de Ucrania sería enfrentado con una respuesta contundente. La guerra, lejos de resolverse en el aire, se libraba con igual ferocidad en el suelo, donde la infraestructura crítica se convertía en el campo de batalla más inmediato y devastador. El conflicto en Ucrania había entrado en una nueva fase, una donde la guerra de drones y la destrucción de infraestructuras clave se habían convertido en herramientas estratégicas esenciales. La promesa de los F-16 seguía en el aire. Pero cada día que pasaba, cada ataque exitoso de los drones rusos hacía que esta promesa se sintiera cada vez más distante. Los generales ucranianos sabían que el tiempo no estaba de su lado. Cada retraso en la llegada de los F-16, cada nuevo ataque a un aeródromo erosionaba la capacidad de Ucrania para sostener una defensa aérea efectiva. La presión sobre Kiev era palpable y la soluciones improvisadas, aunque ingeniosas, solo podían ofrecer un respiro temporal y un conflicto que se tornaba cada vez más desesperado y feroz. Rusia está a punto de ganar. a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande